A ver, Hernán, vamos. El caso que tiene como protagonistas a la familia Calderón Argandoña y a todo su entorno, cada vez suma más y más novedades, más voces que se van sumando a esta historia. Esta vez fue el turno de la novia de Nano Calderón. Testimonio clave que todos estaban esperando. La novia de Nano Calderón, que a comienzos de esta semana había presentado una querella en contra de su suegro por el delito de abuso sexual. Lo que ahora va a escuchar son parte de sus declaraciones entregadas en una entrevista. Ponga mucha atención. Un día yo estoy en la cocina, llega, me saluda, me pregunta cómo estaba todo. Estaba empezando la cuarentena. Me toma por detrás, me da un beso en cada mejilla, me toma de las caderas y me dice que descanse. Me sentí extraña. Le comento a mi mejor amiga que la situación estaba rara. Ese es el primero de los hechos que Rebeca revela en esta entrevista. La situación comenzaba a ponerse extraña. Eso según su propio relato, el cual continúa y cada vez va aumentando en su intensidad. El 19 de marzo fui a la pieza de invitados. Estaba agachada ahí tomando unos productos de la tienda y siento una persona por detrás que me agarra y me empieza a tocar la piel. Y me dice que tengo la piel rica, suavecita. Y ahí tomo en cuenta que no era Nano, que era él. La verdad es que tenía mucho miedo. Me paralizó. Empecé a temblar. Me paro y cierro las cajas. Y ahí me dice que tenía algo en mi churro. Se me acerca el cuello y me dice, cosita bien hecha tú. Me doy cuenta de que lo que estaba pensando era cierto. No sabía qué hacer. Me fui desesperada a la pieza. El día de hoy efectivamente se interpuso una quereguilla por el delito de abusos sexuales ante el cuarto juzgado de garantía por distintos episodios de hostigamiento y abuso que sufrió mi representada, doña Rebeca Naranjo, por parte de Hernán Calderón Salinas, que es padre de su pareja. Las acusaciones fueron presentadas en una querella. El asunto fue judicializado. El abogado de Hernán Calderón Padre niega toda acusación. Asegura que la situación es extraña. Las circunstancias, el momento de hacer la denuncia, eso, según sus propias palabras. Que resulta extraño que primero esto se utilice como elemento de presión. Resulta más extraño que esto se presente después de la otra acción. Resulta más extraño que quien patrocina estos hechos sea parte del estudio del abogado del profesor. A ver, abogado, abogado, pero a ver. Resultan tantas cosas extrañas que por supuesto que tenemos que tratar de averiguar. Pero volvamos por un momento a los dichos de Rebeca. En la entrevista, la novia de Nano Calderón continúa con sus antecedentes. Un relato en el que afirma haber sentido miedo de estar a solas con su suegro. Miedo a que llegase a pasar algo mucho peor. Ya tenía miedo de salir a la cocina. Sé que es una persona poderosa. Tengo miedo de que crean que es mentira. Un día yo estaba en la cocina y estaba con una polera de Nano. Y él estaba caminando y me tomaba fotos con su celular. ¿Cómo puede tomarme fotos? Tenía miedo de que Nano se metiera a la tina por dos o una hora. Y de estar sola en la pieza. De que Don Hernán fuera a entrar o que quizás me fuera a violar. Ella fue bastante cautelosa en todo caso. No le contó todos los hechos. Sin embargo, efectivamente le contó que ella, estando en el departamento, había sido acosada por su padre. Pero nos falta una parte todavía. ¿Qué dice Hernán Calderón, padre de toda esta situación? En sus redes sociales se ha comentado algunas frases negando toda acusación. Y afirmando que esto no sería más que una estrategia por parte de la defensa de Nano. Opinión que comparte también su abogado. Kel, tu papá es un abusador. Eso no es cierto y quedará demostrado. Cuando llegue el momento, espere una disculpa. Es una estrategia perversa de defensa de Hernán. Un ataque contra una persona contra su vida. Y luego de eso, se pretende decir que no se debe atender a eso porque hay otra situación distinta. Que no se denuncie, sino que presentan acciones después. Pues, a lo menos, a lo menos genera la duda respecto de la oportunidad en la que se hace la habitación. Ahora, en materia de los hechos, abogado. Que aún así, estamos dispuestos a presentarnos de inmediato para aclarar que eso es falso. Mi cliente no le ha escrito nada a su nuera que tenga relación con algún tipo de delito sexual. Versiones contrapuestas, una querella por abusos, impactantes antecedentes. El asunto ya está en manos de la justicia. Y es ahí en donde deberán verse las caras. Un arista más que podría explicar la violenta reacción de Nano Calderón. Como buen ejercicio periodístico, intentamos tener todas las fuentes sobre un hecho que es un hecho judicial. Es una querella que fue acogida. Y nos contactamos con Hernán Calderón Padre, Hernán Calderón Salinas, quien ayer amablemente habló el abogado. Y ayer él no pudo contestarme, producto que estaba en la clínica haciéndose curaciones en sus heridas. Yo le pregunto si es que él va a hablar y me dice que no va a hablar por ahora porque está juntando todas las pruebas para demostrar que la querella presentada en su contra es una vil estrategia legal para la defensa de Hernán Calderón Argandoña. Además asegura que, y lo voy a leer textual, nosotros, yo y mi equipo legal encabezado por Raquel Calderón y Francisca Calderón, no estaremos ni montaremos shows comunicacionales. Nos vamos a limitar a actuar detrás de la justicia en los tribunales. Eso es lo que Hernán Calderón me acaba de comunicar a través de WhatsApp respecto a que van a guardar silencio, que va a hablar con la tranquilidad que corresponde y que se va a saber la verdad y probablemente vayan a perseguir a todos quienes han intentado manchar el nombre o la honra de Hernán Calderón Salinas. Aldo. A ver, estamos en un escenario naturalmente de querellas cruzadas. Yo debo decir que, naturalmente, la querella que entrepone la dama, obviamente debe investigarse a cabalidad como cualquier querella que denuncie un delito tan grave como es este, que es de abuso sexual propio o eventualmente impropio, dependiendo en qué hayan consistido estos eventuales ataques. Naturalmente, que dicho eso, que debe investigarse y establecerse los hechos, a mí no deja de sorprenderme la oportunidad. ¿Por qué? Porque el primero de estos hechos habría ocurrido en marzo de este año. Recordemos que la pandemia y su consecuencial declaración de estado de catástrofe nacional y posteriormente cuarentena es decretada en marzo. Estamos en agosto. Hay un segundo hecho de violencia, hay un primer hecho de violencia, que es en junio de este año, que tiene incluso la posibilidad de interpretarse como una especie también de parecido frustrado o de amenaza, derechamente lo dijo la jueza, donde hay la propina de un balazo, el joven, dentro de un departamento. Y hay un tercer hecho, un segundo hecho de violencia, que es el que finalmente determina la prisión preventiva del imputado. Después de dos hechos de violencia, después de que han pasado prácticamente cinco meses de estos eventos, recién se viene a interponer la denuncia. Habiendo esta víctima, ha tenido todas las posibilidades de interponer la denuncia previamente, porque incluso ya había salido del departamento donde supuestamente se encontraba su victimario, y sin embargo, resuelve deducir esta querella, ella puede deducir la querella cuando estima conveniente, por cierto, está en su derecho, pero resulta muy particular que haya escogido esperar cinco meses para posteriormente, recién, una vez que su pololo estaba en prisión preventiva, ha presentado una querella criminal. Es sintomático, no significa que esté mintiendo, pero sí es sintomático y a mí me induce al análisis. José. Yo no voy a asumir la conveniencia jurídica de nada ni de nadie, no voy a entrar ahí porque no tengo ni un antecedente para decir que esto es una estrategia o que no lo es. Tampoco sé si ocurrió o no ocurrió, sé que hay una querella presentada en el cuarto juzgado y que se acogió a trámite, digamos, eso es lo que es, fáctico, hechos. Ahora, solamente me preocupa el escenario de extorsivo que denuncia el abogado del padre ayer. Que habla de varias personas que lo habrían llamado. Exacto. Y, ¿por qué? Porque ha habido, o sea, el tema del abuso sexual es tan delicado. Ha habido tanta lucha de las víctimas por lograr un espacio, por lograr ser escuchada, porque haya un camino más eficiente para la denuncia, porque les crean, porque no prescriban los delitos dentro de una cierta edad. O sea, ha habido un trabajo muy serio por los abusos de la iglesia, por los abusos del movimiento Me Too, en fin, que si esto es parte de una estrategia cualquiera que ésta sea, si es que llegara a ser así, que no lo sé, pero si llegara a ser así, que es parte de un esquema extorsivo, ya me parece de una crueldad, mira, pero sin límite. O sea, me diga dar asco. Perdóneme que lo diga de esa manera. Si es que es una figura que nunca pasó y que es parte de un montaje que no lo sé, no tengo por qué no creerle a esta muchacha, no tengo ni un antecedente, ni para creerle, ni para no creerle. Yo, como cualquier ciudadano, vamos viendo a través del proceso público cómo avanza una querella y cómo el Poder Judicial toma posición respecto de eso. Entonces, no puedo... Pero a mí me parecería, si fuese una figura parte de un montaje o una estrategia jurídica, de una asquerosidad sin límite.